Así va a volar, está el tiempo y caminando Así va a volar, está el tiempo y caminando ¡Vámonos! ¡Adelante, sí! Así va a volar, está el tiempo y caminando ¡Vámonos dos! ¡Vámonos dos! Así va a volar, está el tiempo y caminando ¡Vámonos! ¡Adelante, sí! Así va a volar, está el tiempo y caminando ¡Vámonos dos! ¡Vámonos dos! ¡Hey chico, chica! ¿Are you ready? ¡Ajá! ¡Hey chico, chica! ¿Are you ready? ¡Ajá! ¡Hey chico, chica! ¿Are you ready por la fiesta? ¡Yeah! ¡Cámon! ¡Vámonos! ¡Adelante, sí! ¡El manche! ¡Vámonos dos! ¡Vámonos dos! ¡Vámonos! ¡Adelante, sí! ¡Ajá! ¡El manche! ¡Vámonos dos! ¡Vámonos dos! ¡Vámonos! ¡Adelante, sí! ¡Vámonos tú! 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 ¡Vámonos tú!